Más allá del gusto, la calificación que le damos, digo, tanto a Chivas o Tigres en la propuesta, creo que en términos generales a nadie como espectáculo no le agradó, y eso lo puedo entender, pero la sensación con la que queda el aficionado, ¿cómo podrías definirla, Armando Bejines, el aficionado de Chivas, por ejemplo, para el domingo? Sigo insistiendo que fue una sensación de alivio, porque siempre nos encontrábamos abajo en el marcador. Entonces, de esta manera, la afición lo está demostrando, y el aliento que demuestra la gente en ese estadio es la misma chispa que estamos hablando de lo que está pasando Chivas hoy en el momento. Yo sí creo en algo, sí había un cierto miedo, aun cuando ya venciste al América y al Atlas, un cierto miedo de que ese Tigres que en algún momento fue imponente te hiciera daño en el volcán, ¿no? ¿No pasó? Sí, puede ser porque al final sí tiene más nombres y más futbolistas consagrados que Guadalajara, o sea, eso no lo podemos esconder, y hoy lo apaga totalmente Pau Novich y lo apaga totalmente Chivas, ¿no? Yo creo que el sabor es agridulce porque vienes de una gran actuación en donde sí te empujó la necesidad, pero hoy dices, ok, gané, pero hay que resolver en 90 minutos todavía. Vamos a ver qué opina Ramón Morales de la cercanía de la posibilidad de que este Chivas pueda ser campeón.